este es el vídeo tuto número 56 en este vídeo tuto vamos a ver lo que es la excepción format exception vamos a ver cómo manipular en lo correcto y lo incorrecto muy bien dijimos que este tipo de excepciones cuando ocurre cuando los datos no son compatibles son incorrectos es decir algo así como cuando solicitan números y te ingresan cadenas de caracteres o un carácter por ejemplo no vamos a esta parte de acá y vamos a crear nuestro nuestro nuevo proyecto llamado vídeo tuto este es el número 56 ahí está perfecto vamos por principio de cuentas a mostrarte cómo es que ocurre la excepción vamos vamos a poner una una variable por ejemplo x vamos a ponerla vamos a solicitar un numerito es más hasta aquí vamos a poner al lugar de x vamos a ponerle en un número con solo un punto right line white para que no se haya tanto show y aquí le ponemos ingresa un número entero ahí está y lo convertimos lógicamente número igual a convert punto twin 32 console punto read line ahí está nota lo que va a ocurrir cuando cuando nos pide el número no vamos para acá bueno ahorita no va a ocurrir porque no establecido mi proyecto como inicial no el clásico ahora sí vamos para acá me dice ingresa un número entero qué pasa si le ingresa un número entero pues simplemente no pasa absolutamente nada pero qué pasa si ahora en lugar de ponerle un número entero pongo cualquier estupidez como esa ocurre la tan mencionada excepción mira aquí la tenemos me dice en esta parte de aquí me dice sabes que se generó una excepción de tipo system punto forma de excepción porque me dice el sistema todas las excepciones están contenidas dentro de la clase existen y lógicamente estas pertenecen a otra a excepción ni más ni menos entonces se generó se generó dice que la cadena de entrada no tiene el formato correcto perfecto como manejar eso siempre 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 sale este cuadrito en esta parte de aquí es porque hay excepciones como manejar esa excepción es muy fácil ya habíamos dicho que la sintaxis aquí la voy a volver a poner en esta aquí le vamos a poner sintaxis en era tri aquí le ponemos catch catch nombre 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 excepción variable aquí le vamos a poner tu llavecita perfecto y aquí es donde iba el mensaje de error y en esta parte de aquí es donde va el código 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 donde puede ocurrir el error ahí está perfecto muy bien resulta que yo como tal tengo una una sintaxis en esta parte de aquí lo que yo tendría que hacer es simplemente pues antes que nada voy a quitar esto de aquí para que no me esté haciendo tanto show ahora si lo pongo porque si no se me nortea el asunto ahí está lo primero que necesito pues es detectar en donde ocurre el posible error en donde es donde ocurre el error exactamente aquí no cuando yo leo el numerito y no es correcto entonces voy a poner el bloque de error vamos a tomarlo como esto que está aquí es el bloque donde puede ocurrir un error entonces lo que necesito es poner un tree en esta parte de aquí a esto de aquí lo voy a ordenar bonito y ahí tengo el bloque tree este es el código donde puede ocurrir un error aquí lo voy a poner código donde puede ocurrir un error ya lo tengo pero siempre un bloque tree para que tenga razón de ser que el tree es el que lanza el que puede ocurrir un posible error debe de haber un catch un catcher para cachar el error entonces en esta parte de aquí se pone el catch ahí está y en esta parte de aquí es en donde va el mensaje de error control c aquí lo tenemos ahora la sintaxis me dice que dentro de los parámetros de catch debo de poner el nombre de la excepción el nombre de la excepción me la da exactamente el error cuando se genera y ya lo vimos que el nombre de la excepción era format exception entonces en esta parte de aquí pongo format exception y dice que va acompañado de una variable para poder manipular a ese por si el error es recomendable voy a ponerle por ejemplo fe de format exception para que tenga razón de ser y luego aquí voy a poner un mensajito de error simplemente voy a poner console under right line y aquí voy a poner error de datos por ejemplo si ahora yo ejecuto mi aplicación ya tendrá magia ya habré capturado la excepción si yo pongo un 5 simplemente el 5 ahí está pero ahora para ver que efectivamente escribí algo correcto voy a poner aquí right line y voy a poner ingresaste un y aquí le voy a poner número perfecto y aquí error de datos con eso es más suficiente ahora si vamos para acá pongo un 67 y me dice ingresaste un 67 pero ahora qué pasa voy a hacer que efectivamente ocurra un error voy a lanzar en esta parte de aquí un error y lo va a capturar el catch y me debe de mandar un mensajito es decir pongo una letra lo pongo de inmediato el catch captura el error porque ocurrió el error y me dice error de datos ahí está el mensajito cuando ya validaste una aplicación a prueba de errores ya no te sale la clásica ventanita de los errores de las excepciones eso quiere decir que ya tu aplicación está validada a prueba de errores pero todavía se le puede poner más caché para poder saber exactamente cuál es la excepción cuál es el error en esta parte de aquí puedes poner error y después le concatenas para eso es esta variable que está aquí hay un método muy importantísimo que se llama message que me sirve bastante para obtener el mensaje de error el que salió en la ventanita anterior en la ventanita gris y aquí le pongo la variable con la que estoy manipulando al error puntito y tengo un método llamado message ahí lo tengo este message este esta parte de message lo que va a hacer es obtener el mensaje de error que me capturó y ahí va mira le ponemos nuevamente una letra y me dice error la cadena de entrada no tiene el formato correcto que era la excepción que me estaba mandando como tal la excepción no sino el mensaje de error que me estaba mandando anteriormente pues como puedes darte cuenta manipular la la excepción de tipo format de excepción es muy pero muy pero muy sencillita pues hasta aquí dejamos este video tutorial número 56 y en el próximo ya estaremos viendo otro tipo de excepción te hablo Masteregar recuerda que la práctica sea el máster y nos vemos en el otro video tutorial y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video